el vídeo que van a ver a continuación reviste algún riesgo en la manipulación de herramientas o componentes que utiliza el mismo siempre hagan estas cosas bajo la supervisión de un adulto responsable y entendido en la materia nunca intentar hacer lo que se ven en estos vídeos sin tomar todas las precauciones del caso cuando se trabaja con energía eléctrica o con componentes químicos o con fuego y todas esas cosas que pueden dañar nuestra integridad física mucho cuidado con esto y siempre con el consentimiento de un adulto responsable hola amigos de youtube hoy en este vídeo les voy a traer algo simple que le va a ser de bastante utilidad para la mayoría de los que le gustan hacer experimentos se trata de poder medir polaridad por ejemplo o la fase y el neutro en la tensión eléctrica de 220 volt o 110 volt una pila o batería o también poder medir la polaridad de un diodo si contamos con una pila y una batería vamos a necesitar solamente un diodo led y una pila o batería y tensión como para poder medir antes de pasar al experimento voy a leer los saludos correspondientes a quienes comentaron primero en vídeos anteriores y ellos son héctor boza de la plata que es nativo de villayardino córdoba y al cual estoy gentilmente invitado a comer un asado en su casa en el mes de noviembre así que amigo boza nos vamos a estar viendo y también para evil soldier 7 de méxico para estas dos personas estos dos amigos vaya un saludo enorme de canal el angelito y del mío propio aquí tenemos nuestra pilita de 9 volt y el diodo vamos a suponer que nosotros no sabemos la polaridad del diodo porque las patas ya están cortadas y la positiva siempre la más larga entonces qué vamos a hacer vamos a tomar la pila y sabemos que el positivo de la pila que está marcado es el más chico entonces poniendo el pulgar sobre el negativo y tomando el diodo de una de sus patas tocamos en el positivo el diodo debe encender si no enciende es porque estamos tocando con el negativo del diodo entonces lo vamos a invertir y vamos a tocar vamos a notar que el diodo enciende hecho esto ya sabemos que esta pata es la positiva del diodo estas patas en el caso este que tenemos una batería aún sin nosotros saber cuál es el positivo y cuál es el negativo porque pudiera estar borrado lo que tenemos que hacer es tomar uno de los bornes con nuestra mano y con la otra tocar en la otra parte con el positivo del diodo tocamos uno estamos viendo que no enciende significa que el positivo es éste tomamos aquí y ahí pueden ver que está encendiendo el diodo no se va a quemar porque la resistencia que ofrece nuestro cuerpo tiene que pasar todos del borne de la batería todo por mi cuerpo para volver acá y encender es muy alta la resistencia entonces el voltaje se cae y podemos medir ahora bien esto nos va a servir también con el diodo así como está ya sabemos que es el positivo de esta parte ya podemos medir cualquier fuente de alimentación sabemos que tocando con esto si enciende es el positivo aquí tenemos una regleta o zapatilla o adaptador de 220 bolas ahora tenemos que poner cualquiera de las patitas del diodo mientras que la otra la tenemos en la mano dentro de una de la de la fase o del neutro y sabremos enseguida si estamos en el neutro aquí no enciende y ahí está encendiendo significa que de este costado está el positivo por eso se va a mantener en todos nosotros mientras que en el neutro no va a encender o va a encender muy muy poco pero en el positivo va a encender bien como si fuese un busca polo más en este caso como nosotros no tenemos ninguna referencia con tierra porque yo estoy aislado estoy sentado y esto no hay que hacerlo bajo ningún punto descalzo siempre bien aislado parado sobre un cartón una goma está tomando como neutro la masa de mi cuerpo no no está yendo a tierra pero en el positivo o fase como quieran llamarlo él va a encender no se va a sufrir ningún tipo de descalzo eléctrica porque vuelvo a repetir un led enciende con muy pocos miliamperes y el el cuerpo hace caer eso miliamperes a un extremo que apenas y logra encender el diodo por eso no jamás vamos a sentir ningún tipo de corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo como verán se puede salir del paso a veces en alguna emergencia con elementos que tenemos a mano que hemos sacado de algún electrodoméstico o de algún equipo electrónico en desuso conocer este diodo y podemos solucionar algún problemita sin tener que comprar un busca polo o tener un multímetro a mano para estos casos bueno amigos espero que este modesto vídeo les vaya a ser útil en algún momento y recuerden darle algún me gusta si de verdad fue de su agrado suscribirse que eso ayuda a posicionar mejor el canal y que más gente lo puede estar viendo y recuerden que aquí en canal el angelito hay más de 240 vídeos con todo tipo de experimentos algunos truquitos como estos y cosas de física química y todas esas cosas que andan dando vuelta por internet amigos será hasta que nos veamos gracias 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 lo que es bueno y y Gracias por ver el video.